¡Claro! 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 ¡Aquí está Carlita! ¡Aquí está Carlita! ¡Ellos no saben que el Guillermo va a tirar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Tira las fotos! ¡Jajajaja! ¡Él tira las fotos! ¡Y luego lo pone en río! ¡Jajajaja! ¡Clarita! ¡Claro! 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 ¡Puede la espina a José! ¡Eh! ¡Puede la espina a José! ¡Fíjate! Y el primer experto de la danza, así. ¡Ay, la de Mario! ¡Hola, queridísimos! ¡Voy, formas! ¡Voy, formas! ¡Voy, formas! ¡Voy, formas! ¡Es sobra! ¡Oye, no vienes a lobra, Mami! Mira que eres tu cúcu Mira que eres un sueño Te lindas mi cúcu Cuando te pones el pantalón Y te toca a mi corte Se usa en mi corazón Y te quiero más amar No me canso de mirar Me lo quise dar tu lado Hasta que vos seas maldita Yo quiero una porca y está ahí Sequea Sequea Gracias, gracias Vamos Tiene que ser su truco Su truco Su truco De la misma Palmas, palmas 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 Qué lindo Un bello Un bello Un bello Un bello Cuando te acuerdas un tarón Y te atoras por atrás Te lo saca el corazón Y te quiero más que más que más que más que más que más No me quiero dudar Pero quiero calmar Y... Y... Sequea O porca Sequea Y... Sequea Sequea Oigan no digan no digan se queda afuera Son dos puertas Palmas, palmas, palmas Palmas Que lindo Que lindo Que lindo Te soin contacto Que lindo Que lindo Que lindo Pero quiso ir a tocar Para no dejar el encuentro ¿Enfuega o se queda? ¡Se queda! ¿Se queda? Se queda Muy fácil Ahora la primera que fue ella Para que siga viva Dos personas Amigos de ella tienen que ir a bailar con ella Si no queda muerta ¡Vamos a ver! Si no vienen dos personas a bailar con ella ¡Está muerta! ¡Vamos a ver! La primera canción ¿Se ha escuchado? La primera canción Si no van dos personas ¡Está muerta! Tiene que bailar el público ¡Ey! ¡Ey! ¡Va! ¡Va! ¡Ey! ¡Le guarda el público! ¡Se canta y le va al público! ¡Al fuerte! ¡Van a ustedes! ¡Ey! 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 ¡ Y fuera mi amor, me te guardaron para aceptarte, ahora te toca a usted mi amor, tienen que ver mis dos amigos, se han cantado en alto de usted, si no queda fuera, esto es animación amigo, de 107.1 Radio El Pan y su programa, Centro Karaoke, Centro Karaoke, Centro Karaoke. Yo quiero ver ambas finanzas, estadounidense conạnhos. Y... 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 Se queda. Tome, mami. Retoja a usted. Si no viene ahora, la ni red está buena. ¡Gol! 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 ¡Gol